Ahora Zapotlán tiene mejores vialidades para todos. Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, logramos la construcción de pavimento hidráulico, así como las redes de agua potable y de drenaje. En la calle Fray Pedro de Gante, entre Aldama y Abasolo, en beneficio directo a los vecinos. Con honradez, se hace más. Alejandro Barragán, presidente municipal, segundo informe de gobierno.